Consejero, el agua que va camino de convertirse en un bien preciado en todo el mundo. Absolutamente, y hoy lo que hacemos es celebrarlo con esta carrera del agua, 41 ediciones, celebrando los 172 años de historia del canal de Isabel II, que nos ha aportado el mejor agua del mundo y sigue cuidando del recurso con todos los madrileños. Un éxito de más de 3.000 corredores para proteger este recurso que, como dices, es un bien escaso y que desde Madrid lo cuidamos como el oro. ¿Y estas lluvias de los últimos días, cómo está la situación de los embalses ahora mismo en nuestra comunidad? Pues la verdad que muy óptima, vamos a superar seguramente el 85% del agua embalsada, algo que no pasaba en los últimos años y siempre con la mirada puesta a que esto puede ser algo que no continúe, que tengamos alguna época de sequía y que tenemos que, por supuesto, proteger cada gota de agua como un tesoro. Yo voy a hablarle de autoridad, no sé si queréis alguna pregunta de autoridad, yo le quería preguntar por las declaraciones ayer de Pedro Sánchez asegurando que la presidenta Ayuso es presidenta gracias a la lucha de muchas mujeres, que parece que dice el presidente Sánchez que se le ha olvidado a la señora Ayuso. Bueno, la verdad que me parece una reflexión un poco estúpida, ¿no? Ella es presidenta porque le han votado la mayoría de los madrileños hombres y mujeres, no tengo nada más que decir. Consejero, hoy hay una convocatoria de una manifestación, una concentración para reclamar al canal de Isabel II y por lo tanto a su consejería que no talen árboles, que no quiten las pistas de tenis. ¿El proyecto en realidad cómo es? Bueno, realmente sí, he oído que se manifestaban contra un pabellón que no se va a hacer, se barajó en primer lugar por cultura el poder en ese entorno hacer un pabellón, pero esto no va a ser así, lo que se va a hacer es una remodelación de las actuales instalaciones deportivas que ya algunas cuentan con muchos años y lo que se va a hacer es mejorarlas pues para tenerlas al servicio de los madrileños, por tanto que estén tranquilos de verdad los vecinos que lo que vamos a hacer es mejorar la situación actual y que no tienen que tener esa preocupación. ¿Y sobre el agua de Canal Futuro, algún plan de la Comunidad de Madrid para garantizarse en vez de suministro de agua? Bueno, pues lo que venimos haciendo estos años, ¿no? Esa inversión de más de 1.500 millones, vamos a seguir invirtiendo prácticamente ese dinero los próximos años, mejorando las infraestructuras como estamos haciendo, hemos reducido al 4% las pérdidas, un récord en toda España, 12 puntos menos que la media en todo el país y por tanto seguir mejorando la depuración, seguir mejorando esas infraestructuras que nos disponen tener un futuro con agua para todos los madrileños.